Fijar un plazo para que la autoridad administrativa reciba en audiencia a los dirigentes de las asociaciones de trabajadores del Estado es el objetivo de la norma que debate la Comisión de Trabajo. Para ello, la iniciativa modifica la ley que establece normas sobre asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado. El texto indica que las autoridades de la institución a la cual se le requiera audiencia, ya sea por correo electrónico u otro medio escrito o solicitada a través de la ley que regula el lobby, deberá otorgarla y celebrarla en un plazo máximo de cinco días hábiles desde la presentación. Esto siempre que las materias a tratar digan relación con las finalidades de dichas asociaciones. El Contralor General Jorge Bermúdez participó de la Comisión de Trabajo para abordar las indicaciones que se han formulado al proyecto. En ese marco afirmó que una asociación cumple un rol distinto a la de un gestor de intereses privados, por lo que existen muchos motivos para que las audiencias en general sean registradas, sean o no por la plataforma de la ley del lobby. Por su parte, el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, José Pérez, dijo que cuando se vinculan en una relación como contraparte, entienden que no siempre van a recurrir a ministros o ministras. Puntualizó que es una labor en la línea de fortalecer equipos y generar protocolos en un diseño que no tenga una sobrecarga para ambas partes. El personero concluyó resaltando la importancia del principio de representatividad, porque si no se desluce el objetivo de la ley de asociaciones. Asimismo, reiteró que no son lobistas, sino que sindicalistas. Gracias por ver el video.